yo estaba escuchando un poco lo de la sala silicona que yo creo que la sala silicona fue como un icono de madrid del movimiento del rap y tal yo me acuerdo conciertos cuando de presentación de underground clandestino y movidas de estas que eran enormes nosotros fueron los primeros conciertos que hacíamos eran ahí o sea cantábamos en muchas casas ocupas que nos llamaban tal en la época que nosotros éramos la chaca nosotros éramos unos chavales estábamos locos que de hecho es cuando yo le conocí a él en esa época y es que nos dábamos con nos nos flipaba la movida nunca fue por aunque suena típico nunca fue por pasta porque al principio era la cosa como que yo tenía curros de mierda tal hacía la música y me flipaba a los sitios nos estafaban se cae el dinero y nos daba igual sabe y luego también estaba como en ese ambiente la gente que era como muy hater que el que cobraba un poco por conciertos ya le tachaban vendido no sé claro pero es que todo vale dinero es que el estudio vale dinero el propio valen dinero diseño valen dinero entonces por mucho que se diga yo creo que a todos nos gusta el dinero hombre a mí es que más te lo digo el que diga que no es mentira me deje comer claro comer y nos gusta pero es que en esa época es lo que tú dices pedías a lo mejor de algo por tal y es que eres un vendido claro tronco y que hago yo es que era muy barato si yo tuviese un colega que tiene estudio que tiene una cámara que tiene el delado para hacer diseños y que tal y que todos mis colegas somos un equipo y me lo hacen y que tenga tiempo para hacerlo que es la movida que es que luego cuadrar con todo el mundo es como la movida de ahora sacas un tema saca un tema hoy mañana te están diciendo cuando sacas un tema ya yo ahora el panorama musical de mi punto de vista lo veo como fast food todo es lo cojo lo saco lo grabo se lo comen y a los dos días se les ha olvidado a la mayoría yo ahora mismo creo y bajo el punto de vista que somos un poco esclavos de de la movida streaming porque te obligan ya a hacer ciertas cosas como tú tienes que sacar un tema tienes que mandarlo con 15 días a la distribuidora tienes que no sé qué o sea todo antes era gracias un tema por la noche y lo subías a youtube con la portada que lo puedes seguir haciendo o te lo subía a cipotron 7 y 11 hostias cipotron bueno tío cipotron tenía todo el rap de todo tiene todo y lo seguirá teniendo